En una iniciativa pionera a nivel país, más de medio millar de docentes y educadores tradicionales en la región de Los Lagos se capacitarían en la Asignatura de Lengua y Cultura Mapuche-Wuilliche. El lanzamiento oficial en la provincia de Yanquihue se llevó a cabo en Puerto Montt, donde actores educativos participaron de esta ambiciosa tarea que busca en primera instancia beneficiar a 40.000 estudiantes de primer y segundo año básico. Vamos a lograr que nuestros niños se sientan mejor porque van a recibir de parte de sus profesores, de parte de los educadores tradicionales, muchos conocimientos respecto a la historia de nuestros antepasados. Vamos a hacerlos sentir orgullosos de su pasado. La iniciativa financiada con recursos del Fondo de Desarrollo Regional y el Mineduc sigue los lineamientos del programa Educación Intercultural Bilingüe, que busca implementar la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena en todos los establecimientos de educación general básica del país, cuya matrícula comprenda el 20% o más de alumnos de asentencia indígena. Bueno, nosotros como pueblo estamos muy contentos por haber sido considerados y de entrada estar dentro de una malla curricular y enseñar Mapuzugún, que en este tiempo, digamos, siendo lengua indígena, teniendo siete variantes, haber llegado un consensuado al Mapuzugún y que nuestros niños estén conociendo su lengua primero, su cultura, su forma de ver el mundo, su forma de relacionarse como personas. Tenemos la orden de que esta entrega o esta capacitación que se le va a entregar a los educadores tradicionales tiene que estar fundamentada por tres autoridades de las comunidades indígenas. Por lo tanto, esa es una medida que es irrenunciable para que estos educadores tradicionales puedan tener la representación que así le exige la ley. Los Lagos es la tercera región con mayor población de ascendencia indígena, de hecho, solo la provincia de Yanquihu en 50% de los establecimientos escolares pertenecen a pueblos originarios. Son cuatro horas semanales dedicadas al conocimiento y aprendizaje de la cultura y la lengua ancestral, las que se realizarán en las aulas de clases, esperándose replicar la iniciativa a largo plazo con niños de hasta sexto año básico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!